Último bono aquí, último Y vamos a la Monster Launcher Que esa si estuvo pagui, 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 pagui Hasta sorprendió A ver, ojo Bien, entonces tenemos un win La Zombie Carnival, desde hace un ratote ya no La Zombie Carnival igual una nerfeadota que le dieron Y ya te da un 10x nada más 10, 15x de pago y ya Por favor, venga el boost Casi el 3x aquí El Minor Ahí está win, perfecto Ojo gente, nos podemos llevar el Minor El Minor hace la mitad de trabajo La Sweet Bonanza ha estado Esa casi no la jugamos No nos ha tocado que me explota A mí nunca me ha explotado la Sweet Bonanza Me mantiene un poco mi saldo Pero no se ha animado a soltarme buenos pagos La Sweet Bonanza Dos tiros más Eso ayuda, eso ayuda, eso ayuda El Minor y el Mini Ojo, este va pintando mejor y ya tenemos el Mini La Dog no la has jugado? La jugamos apenas hace 10 minutos O menos La Predic es para este, es para este Bono que estamos viendo ahorita Gente, este va pintando muy bien, eh Este va pintando muy, 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 muy bien Este va pintando bien Ojo Ay, el Boss Bueno, ayuda el Boss El Boss ayuda Nada más que con esto ya teníamos el Minor, eh Que sea este, que sea este Hijo, el otro Boss Tenemos que ir en busca de este Minor Este Minor ya me da el Profit Ya me da Profit el Minor Extra Spin, pero Boss, bueno Ay gente, no había visto el Boss ¿Dónde incrementó tanto? Ni me di Pagó Compramos varios bonos El último bono fue el que pagó Gente, este va muy bien La B-Juan ya nos la regresaron otra vez Tenemos el video Gente, yo les dije La B-Juan últimamente como que está pagando Tardó, tardó, tardó Pero Ahí están los Este es un enorme pago Es casi un Uff Uff Venga B-Juan Extra Spin Win Necesitamos esos Win Necesitamos esos Win Nos cerró la boca Dice Todavía sigo pagando Todavía sigo pagando Resultado de la predicción Es que sí, gente Este es más de un 20x Este es más de un 20x Yo les dije La B-Juan Como que últimamente Ha estado pagando Tardó Pero ahí está Otro Boss Todavía faltan 10 tiros Ojito a eso ¿Por qué a todos los Slots Le dices Slap? ¿Por qué no solo le dices El nombre de la Slot y ya? Nunca me había prestado Atención a eso Amigo José Nada más Así es como yo le digo Espero no te moleste A ver Gente, se quejan de todo Ya no saben Ni de qué quejarse Este es dos Minis Me daba otra vez El premio Mini Ojo Boss Ese Boss Es muy bueno No para nada Dice Es que ¿Qué pronombre Le darías a este? El Hola No Estamos en la B-Juan Estamos en la Slot Venga Otro Win Otro Win Gente Ojo Ninguno dice ¿Por qué? Todo debe tener Su pronombre ¿No? Gente El Grand ¿Se animará O no se animará El Grand? ¿Se anima O no se anima El Grand? Ojo Otra Slot Para el segundo canal Dice Bonus En B-Juan No Pero bueno En B-Juan Si Pero al nombre Slot Ese es este Masculino Femenino Uff El Minor Utiliza el artículo Inglés Para que no exista Problema Gente Ya vamos A T-B-Juan Vamos a T-Slot B-Juan Cuatro tiros Y un Grand Se confía Si es la misma Slot A final de cuentas Ojo Con el Mayor Hijo De Oh No mancha Ese Grand No se si lo da Es que están Giros muy extraños O sea Están saliendo Giros muy extraños Muchos extra spin No se si este Sea un buen script Para ganar el Grand Otro Mini Tenemos otro Mini Gente Este es un pago Muy bueno El pago central Que tenemos Es 3-6 Es un 30x Es más de un 30x Ese pago Es muy 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 buen pago Este bono Costó 300 pesos Otro win Ese Grand Nada más Nos está ilusionando Pero Lo bueno Que ahorita Cada pago lo vale Cada pago lo vale Porque tenemos Un buen pago El Grand Nos está baiteando Pero es buen pago Ojo Uff 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 Bien Entonces Otro extra spin Y otro win Uff Uff Venga Venga gente Yo les dije La vi Juan Últimamente Si está pagando Y ahí está 500x 500x Ok 500x Tremendísimo Tremendísimo Tremendísimo